Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Jereisi y el día de hoy estoy feliz de traerles un nuevo video usando la Skin Pro porque muchas personas me han preguntado que cómo funciona, que cómo se usa, que si vale la pena. La verdad que si tú tienes la economía para adquirirla, lo vale. No es un producto barato porque no es un producto de canasta básica, pero sí es un producto que impacta y ayuda muchísimo a tu piel. Y si tienes la posibilidad de comprarlo, adelante. ¿Cuánto cuesta? Aproximadamente $1,200 pesos, dependiendo del catálogo y si viene en promoción o no. Aparte venden cartuchos de repuesto, pero la maquinita ya los trae. No necesitas comprarlos por aparte, a menos que ya tengas un año, dos años usándola y los necesites. Viene en su cajita, se llama Skin Pro Sonic System, Sonic 3 en 1 System, Cleanse, Exfoliate y Massage. Entonces, limpia, exfolia y masajea. Por eso trae tres cabezales, por así decirlo. Y dice que incluye los cabezales y la maquinita. Está muy bonita. Yo la compré junto con mi hermana, que luego se la voy a mandar seis meses, yo y seis meses a ella. Miren, esta es la que es para dar masaje. Al final les voy a explicar. Esta es la que es para exfoliar. Es como de goma. Vean, está muy bonita. Esta es el cepillito para limpieza. Es el que luego nos vienen en los cartuchos de repuesto. Y trae su base para colocarla. Y trae, pues, el motorcito. Viene todo en esta cajita. Trae su motorcito y aquí nosotros metemos los cabezales. Y tú la colocas así. Y la puedes tener en tu baño, en tu mueble, donde tú quieras. Yo la tengo en el baño, pero la tengo en su cajita, pues, para que no se ensucie, para que no se exhibe. Y porque no la uso diario. Los materiales son de alta calidad, pero bueno, ya ven, uno siempre como cuidando sus tesoros. Así que lo tengo en la caja. Y así de bonita está. Entonces, ¿qué vamos a usar primero? Pues, no me voy a lavar la cara con el cepillito, porque ya me la lavé. Ya me la lavé allá arriba. Entonces, lo que voy a usar es el cabezal de la exfoliación. Pero quiero explicarles algo para la limpieza. La máquina ya viene programada. Nada más metemos el cepillito y le giramos. Y ya tronó. Y ya no se cae. La máquina, hace unos meses les hice un video y les dije que la mía no servía, porque se paraba y no vibraba. Pero la verdad es que no había investigado bien. Ya investigué y me di cuenta que ya trae una programación para la limpieza. Dura un minuto y es para que tú no te excedas. Entonces, si tú así nada más la agarras y le das el botón de arriba, que es el de inicio, te va a dar 60 segundos para que limpies tu piel. No va a girar sola, así que estés así, que te esté girando. No, porque eso puede dañar tu piel. Eso puede hacer arrugas innecesarias o que se te olvide, o que no tengas el control de dónde estás masajeando de más. Entonces, la máquina trae una programación que tú al ponerla, te va a dar 20 segundos, 20 segundos, y después 10 segundos y 10 segundos. Te avisa con una doble vibración para que sepas que la vas a cambiar. Los primeros 20 segundos son aquí arriba, 20 segundos, limpiándote de esta manera. Con tu jabón, lo pones en tu cara o lo pones aquí, tu limpiador. Recordemos que en la cara no debemos de poner jabones, sino limpiadores faciales. Entonces, empiezas a lavarte. Yo, por ejemplo, tengo... Aquí está. Es que les voy a decir que voy a grabar ahorita un video, porque mucha gente me dice, Jerry, es que yo me quiero cambiar a Oriflame, pero ¿qué compro? Bueno, tengo aquí todo mi cambio de marca. Todo lo que uso, menos el maquillaje. Tengo muchas de las cosas que uso de cuidado diario para poderles grabar un video y entiendan todo lo que pueden comprar para su aseo diario. Entonces, este es el limpiador que yo uso. Es de la línea Nobeige. Es un limpiador dos en uno, limpiador y tónico, que se adapta a tu tipo de piel. Si tú eres de piel grasa, te ayuda a matificar. Y si tú eres de piel seca, te la superhidrata. Así que es muy bueno, alta tecnología. Y viene incluido en todos los sistemas Nobeige. Cuando tú lo adquieres, ahí viene. Entonces, vamos a poner los apretones en el cepillito o en la cara, como ustedes gusten. Y 20 segundos vas a estar haciendo así. Cuando oigas el cambio, bueno, vamos a hacerlo, vamos a ponerlo. Entonces, simulamos que estamos haciendo limpieza. 20 segundos. Por lo pronto, les platico que en esta campaña Oriflame tiene muchos regalos en Oriflame México, que es donde estoy yo, para los nuevos, para los que invitemos, para los antiguos, para los reactivados. Entonces, ¿sí lo oyeron? Ya cambió. Entonces, ahora lo cambias acá abajo. Y son otros 20 segundos hasta aquí, miren, hasta aquí. No subamos de aquí, de esta parte. Así, te lavas el cuello. Al menos a mí en esta parte es donde me salen las imperfecciones. Así. ¿Oyeron cómo cambió? Y ya son 10 segundos. Van a ser 10 de cada lado, de cada mejilla. Nos vamos a estar cepillando, lavando. ¿Oyeron? Ya duró menos. Fueron 10. Otros 10. Aquí en la naricita. Y se va a apagar. Y se apagó. Un minuto. Está programada para darte un minuto nada más, para que tu limpieza no te excedas en tiempo, ni en las áreas, y no lastimes tu piel más de lo que se necesita. Entonces, ya cuando acabas la limpieza, o por ejemplo, yo en este momento que voy a hacer la exfoliación, lo que vamos a hacer es cambiar la programación. Tú le vas a dar clic aquí en encendido, pero le vas a dar clic abajo en la M, del modo. Ahí es lento, ahí es alto, pero ya no se va a pausar. Así se va a quedar todo el tiempo que tú quieras, hasta que tú le cambies, porque le picamos aquí en la M. Hasta que tú ya quieras que ya. Entonces, lo mismo. Yo te sugiero que sea unos dos minutos a lo mucho masajeando con el exfoliante, dejártelo actuar otros cinco minutitos y enjuagarte. Y de este modo tu piel quedará exfoliada y ayudado de la maquinita. Entonces, me voy a humedecer un poco la piel, me voy a poner el exfoliante y regreso. Y ahora sí, vamos a poner la maquinita. Le voy a poner el modo normal para no pasarme del minuto nada más, aplicando la exfoliación. Estoy usando el producto de la línea Love Nature de las moras oscuras. La verdad que me encantó, ya casi me lo termino. La mascarilla también está buenísima, pero en esta ocasión voy a usar otra mascarilla para explicarles también cómo se usa el masajeador, ¿ok? Entonces, vamos a encenderlo. Recuerden que nuestros exfoliantes no son agresivos ni con la piel, ni con los océanos, porque todo lo que nosotros nos enjuagamos, nos lavamos, acaba en los océanos. Así que usa con toda confianza todos nuestros productos para tu aseo diario. ¿Oyeron cómo cambió? Vamos a agarrar un poquito. Huele muy rico este exfoliante y nos va a ayudar muchísimo a tener una piel más joven, porque cada que tú te exfolias, ayudas a que tu piel elimine las células muertas y genere nuevas células, además de que ayuda a producir más colágeno. Y punto, ahí quedó el minuto. Ya tú decides si la vuelves a prender. Ya nos tallamos todo el rostro. Acá tengo un poco de exfoliante, nada más lo voy a retirar, porque pues el área de los ojos es muy sensible. Y nada más me voy a tallar en los labios, así esté. Bueno, lo vamos a atender. También hay que exfoliar los labios, porque también se ponen cicatudos. Ay, chicos, me acabo de dar cuenta que tengo el audífono hasta acá. Ay, espero me hayan escuchado todo esto que hablé, porque tenía el audífono lejos. Discúlpenme, ahorita reviso el video, si no, pues lo edito para que tengan el audio. Y listo. Entonces, si tú tienes la economía para comprarte esta maquinita, por supuesto que te la recomiendo. Es una maravilla y te ayuda a que tu piel se mantenga joven y linda. Muchos me dicen que tengo la piel lisita, que la tengo bonita. La verdad es que apenas estamos en ese proceso. ¿Ya? Yo estoy usando actualmente el retinol. Me encanta. Te deja la piel súper lisita, te rellena las arrugas. Entonces, es una maravilla. Si tienen la posibilidad, también cómprense el retinol. No es caro. Ese cuesta, creo que, yo cuando lo adquirí me costó 350 pesos. Cuando si tú lo compras en alguna plaza comercial, de los 800, 900, no te baja. Y no viene a la misma concentración que el de nosotros. Así que estamos mucho mejor. Ahora, me voy a retirar el exfoliante y me voy a poner la mascarilla que les platiqué. ¿Ok? Aquí tengo mi agüita. Con mi toalla de bicicleta, obviamente. Y siempre secando apretoncitos, apalmaditas, como ustedes lo quieran llamar. Porque si tallan su piel, la pueden lastimar, aún con las toallas de algodón. Ahora que ya tenemos nuestra piel exfoliada y sequecita, es la hora de ponerte una mascarilla. Tú decides, puedes ponerte la misma de la línea Love Natures de moras oscuras, que también está muy rica. Puedes ponerte alguna mascarilla peel-off para retirar tus puntos negros, algunas de la línea Pure Skin. Tenemos gran variedad de mascarillas aquí en Oriflame. Pero yo voy a usar esta de la línea No Beige, que me regalaron. Me la mandó Oriflame completamente gratis, en disculpa, porque se demoraron en mandarme unos regalos. La verdad, ¿cómo no voy a amar mi empresa? Entonces, esta es una mascarilla facial revitalizante, hecha a base de algodón, de algodón orgánico, sobre todo. Y la vas a poner, la vas a dejar 15 minutos y la vas a retirar. Normalmente estas mascarillas, esta cuesta está valorizada en 200 pesos, así que por lo menos una vez por semana te lo mereces. Estas mascarillas traen el algodón, traen la telita, y vienen bien impregnaditas del producto, y a veces nos sobra producto. O cuando retiras la mascarilla, sientes como la piel humedita. Ahí es donde vas a masajear tu piel con el siguiente cabezal de nuestro Skin Pro. Pero ya cuando retires la mascarilla, cuando la retires, ahí vas a tener que masajear y aprovechar el producto que quede. Y tú dirás, bueno, ¿y qué hago? 20 minutos. Bueno, te puedes poner a ver una película, a leer un libro, a cocinar, a comer. Ahora sí que no es que esto se te va a andar moviendo, porque vienen bien recortaditas, para que te queden súper lindas. Yo miré de una niña que se ponía una y la cortaba con una tijera, para que le pudiera embonar. De aquí la cortaba. No, estas, miren, ya vienen bien recortaditas, porque pues venimos de Europa. Esta es tendencia europea. Todo esto lo hacen las europeas, las asiáticas, para cuidar su piel. Y nosotras, ni tiempo de lavarnos la cara tenemos. O nos lavamos la cara con el jabón con el que te lavas el cuerpo. Y pues eso no es correcto. Entonces vamos a dejar que la mascarilla actúe. Aquí trae un poco de líquido. Vamos a meter la mano y detallarnoslo en el cuello. Para que todo se absorba. Y me voy a dejar esta mascarilla. ¿Cuánto dice aquí? 15 minutos. Y regreso con ustedes. Después de los 20 minutos, retiras la mascarilla y el truco para masajear es oprimir el algodoncito y aprovechar el producto que todavía queda para masajear tu cara y así disfrutar más de los beneficios. ¡Listo! Muchas gracias por haber estado conmigo en este video. Espero que te haya servido mucho lo que platicamos del Skin Pro. Que aproveches las herramientas que Oriflame nos da y sobre todo que cuides de tu piel. Ahorita, como verán, ya me quité la lavanda, me puse el labial porque tuve una transmisión en vivo, pero bueno, la piel queda súper suave después del masaje, súper hidratada. Tómate cinco minutos. Cinco minutos para ti. Cinco minutos hoy harán la diferencia en cinco, veinte, quince años. Les mando un beso desde Querétaro y anímense a comprar la Skin Pro. ¡Gracias!